Bueno, hoy voy a mostrar un poco una de esas cocinas que funcionan con un combustible que es como especial para este tipo de cosas. Y es una cocina Coleman, el modelo de 413G. Y lo que más me gustó es, primero que es nueva, y segundo, que está hecha en los Estados Unidos. Por lo que yo entiendo ahora, las están haciendo en China. Las partes son de aquí, de los Estados Unidos, pero las cocinas en sí son hechas en China. Y no sé, no es lo mismo, es como que es diferente. Entonces, la verdad que me encantó encontrar esta. Voy a enseñarla por dentro para que vean cómo está totalmente nueva, nunca se ha utilizado. Esto es una cosa preciosa, me encanta. Estas cosas ya no las hacen así. Las cosas se hacen de mucha menos calidad. Y es que es una cosa que tiene un encanto tremendo. Me encanta. Siempre quise tener una de estas. Tenemos una que utiliza el butano, pero esta es con el combustible que se utiliza en este tanque. Se llena este tanque. Y luego, pues, se incorpora de alguna forma aquí. Todavía no lo he visto. No la he utilizado. Todavía no la he probado. Ni siquiera he sacado el tanque de su sitio. Pero, desde luego, que tengo muchas ganas de hacerlo. Y, la verdad que nosotros vamos mucho de acampada. Y, pues, esto, cocinar así. Con una de estas cosas, la verdad que es una cosa que me atrae mucho. Me llama mucho la atención. Hace unos días tuvimos un corte de electricidad por el huracán Matthew que pasó por aquí, por Carona del Sur. Y, la verdad que pensé mucho en lo bien que nos hubiera venido tener una cocina de estas así. Y, bueno, pues, nada. Pues, enseñarla. Tiene sus instrucciones. Todas las cosas que tiene que tener. No lo he mirado muy bien todavía, pero, por lo que se ve, es que está nueva. Es que está completamente nueva y no tiene que, no tiene nada que le haga falta. Intenté regatar el precio un poco, pero, no, la señora no me la quería vender por menos de 25 dólares. Entre 20, entre 23. Pero, la verdad, para ser sincero, es una, una buena, una buenísima compra. Es un fine, como se dice, no se suele decir en inglés. Es una buena compra. Entonces, pues, nada. Quería ver, quería enseñarla y seguro que hay mucha gente que también le gustan este tipo de cosas, como a mí. Entonces, pues, ya que es nueva, antes de encenderla y eso, pues, quería hacer un pequeño vídeo para enseñarla. Y vamos a ver cómo funciona. Gracias.